¿Quién es ese tú, yo? ¿Cuál? Ay, tú estoy pelón, tú. ¿No eres tú? ¿Eh? ¿No eres tú? Si soy, ¿cómo no? No, estás loco. ¿Cómo vas a ser tú? ¿Cómo vas a estar pelón? No, yo soy. No, ¿cómo vas a ser tú pelón, Gilberto? ¿Cómo vas a ser tú pelón? Pues mira bien, ¿cómo vas a ser tú pelón? Estoy viendo que soy yo. ¿No eres? ¿Cómo no eres? ¿No era? Mira, yo no me estoy tallando aquí, mira. A ver, ¿cómo, cómo?